Hola, ¿qué tal? Yo soy Valeria Simón y vamos por la segunda entrevista del día de hoy. La primera costó por el tema de la conexión, pero la segunda va a salir perfecta. Así que vamos a estar hablando ahora con Cintián Cohen, una artista maravillosa, maravillosa, emponderada, pintora, artista plástica, así que vamos a estar hablando con ella. Pero antes, 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 siempre tengo que agradecer a mi sponsor oficial, es My Clinic, que rediseña mi sonrisa día a día, un laboratorio odontológico Can Belgrano, que se encarga de solucionar todos los problemas odontológicos, si es que los hay, o rediseña estéticamente tu sonrisa y quedas divina. Con la odontoamiga de confianza, Jessica Sosa, y un grupo de profesionales que se encargan de rediseñar tu sonrisa para cada vez sonreír mejor. Hay que sonreírle a la vida, siempre. Sonreírle a la vida, busca un turnito con Smy Clinic, laboratorio de la sonrisa, y todos los problemas se van a solucionar, porque sonriéndole a la vida se solucionan todos los problemas. Smy Clinic, laboratorio de la sonrisa, no te olvides. Así que ahora ya vamos a estar hablando con la entrevista. Entrevista, volvemos a mandar, porque siempre la tecnología es así, la tecnología es así, siempre. Siempre hay que tener paciencia, siempre hay que tener paciencia, porque la tecnología, por arte de magia, enseguida se divide la pantalla y aparece la entrevistada, es la tecnología misma. Así que acá estamos, acá te mandé la solicitud. Sí, está mandada la solicitud. Así que ahí te mandé. Y ya la pantalla se va a dividir, ¿no es cierto? Plácidamente, hermosamente y fácilmente. Ahí estamos. Siempre, esto tiene que ver, más que nada, siempre tiene que ver por el tema de la conexión, ¿no es cierto? Porque a lo mejor es así, al toque, se divide la pantalla, y algunas veces tarda un poquitito, pero no se vayan de acá, porque esta entrevista recién empieza, ya es la segunda del día de hoy, así que vamos a estar hablando con muchos artistas esta semana, muchísimos artistas. Es uno mejor que otro, la verdad, uno mejor que otro, no, la verdad que es increíble, porque cada vez hay más artistas. Cada vez hay más, pero también hay que tener una curación estética, ¿cierto? ¡Ay, hola! ¡Cintia! ¿Cómo vas? Qué lindo tu nombre, suerte. ¿Cómo estás? Bien, y acá, esperando conocerte un poquitito más, yo vi tu obra, y es fantástica tu obra, te felicito, porque es bellísima, un talento increíble. Pero bueno, quiero que me cuentes, ¿de dónde sale ese talento? ¿Cómo te transformás en artista? ¿Desde qué edad? ¿Dónde estudiaste? Si no estudiaste, quiero saber mucho. Bueno, estudié, desde chiquita estuve dibujando, siempre estuve como, era muy tímida, entonces me refugiaba dibujando, copiaba historietas, etcétera, y después, a los 13 años ya empecé a ir a un taller, a hacer naturalezas muertas y demás, después a los 18 terminé la secundaria, entré a la facultad a estudiar arquitectura, y duré un año, y al año siguiente ya me anoté en la Priliana Porredón, en la Escuela Nacional de Bellas Artes, y empecé ahí a pintar. O sea, ¿siempre te gustó el arte? ¿Vos ya querías ser artista? No, en realidad, de chica, sabía que me gustaba, y me gustaba mucho dibujar, y dibujaba bien y demás, pero en realidad nunca pensé en mi secundaria, y a ponerle cuando uno empieza a elegir la carrera, o qué tipo de demás, no se me había cruzado Bellas Artes, es decir, sentía que tenía que hacer una carrera como más formal, más, sí, medio como, no sé, decirle a mi viejo voy a ser arquitecta. Claro, más conservador. Claro, mi abuelo materno era artista, pintor, así que había, obviamente, en la familia una idea de lo que es ser un artista, y sostener la vida, artista, pero en ese momento no lo pensé. Fue después, al año de arquitectura, donde dije, bueno, Bellas Artes. Y los temas que tocas cuando pintás, ¿de dónde derivan? ¿Qué te inspira en el momento de un cuadro, no es cierto, de una obra? Sí, son diferentes etapas, diferentes momentos, empecé como algo, como con algo bastante personal, hablando sobre el lugar de la mujer, pero te estoy hablando de los años 90, no con una bajada de línea como de lo que hay que hablar, sino, no como una, digamos, parte de una agenda, sino como algo que realmente era, era como... ¿No sentías? Claro, muy sentido, es muy, tenía que ver conmigo, con mi vida, con lo que estaba atravesando y demás. Estuve toda esa etapa como más autorreferencial, y después ya es como, no sé, como series que tengo, que me aparecen, que tengo que desarrollarlas de alguna manera en obras, temas para desarrollar, y bueno, y así voy como transitando este camino. Mirá vos, y en este momento como artista, ¿cómo te definís? ¿En qué momento del ciclo estás artísticamente? Es un nuevo cambio, de una nueva recomposición, desde lo pictórico, un montón, es decir, todo lo que estoy haciendo que se va a ver este año, supongo, a mitad de año, es toda obra nueva y con una imagen bastante nueva, digamos, en lo que es la obra, y con unos temas que sí tienen que ver con, por ahí, con mis intereses en este momento, ¿no? Sí. Sí. Diferente. Sí, sí, sí. Estoy en otra. Diferente. Sí. ¿Y en qué momento? ¿Cómo serían? ¿Estás más iluminada? ¿Estás más tranquila actualmente? ¿No? Es como que el artista necesita contar, ¿no? Iluminada seguro, y en un terreno como mucho más surreal, como que tiene que ver, digamos, hay un, tiene que ver con obras que yo estuve haciendo, pero hay algo como entre místico y surreal en esto que estoy trabajando ahora, como desde el verso de los, de las diferentes dimensiones, con eso. Qué bueno. Muy metafísico, digamos. Surreal. ¿No? ¿Se podría decir? Sí, sí, sí. Surreal. Sí, 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 pero sí. Escuchame, ¿y los colores, los viajes, te inspiran o no? Nada que ver. Solamente las... En ese momento muestra mucho la naturaleza, como que los viajes al interior, al interior de uno y al interior del país, son los que mis grandes, en este momento, inspiradores, como lugares en donde realmente conecto con la naturaleza desde un lugar, claro, pero pensándola todo el tiempo como pintora, ¿viste? Es como, es como, te perturba a veces tanto pensamiento, es como que estoy ahí y lo único que pienso es cómo absorber y poner en la pintura lo que me está pasando, ¿no? Lo que estoy viendo. Sí. Estoy como con esa... ¿Cuándo te das cuenta que es una obra maestra? Cuando empezaste a pintar tu obra, ¿cuándo te das cuenta? Decís, esta obra me encanta. Porque viste que hay muchos artistas que son tan obsesivos y de repente le siguen encontrando como defectos y la siguen como arreglando a la obra o desdibujándola. ¿Vos cuándo te das cuenta de ese proceso creativo? En ese sentido, no. Las obras, siento, algunas tienen un final muy claro. Y hoy en día podría llegar a ser esa situación de que seguirle agregando cosas o dándole otro tipo de, ¿cómo se dice? De saturación a los colores o demás, pero tienen un final, tienen un final, digamos. No digo obra maestra. No digo obra maestra, es decir, eso como que todavía no me ocurrió de sentir que es esta obra maestra. Bueno, sí. Pero hay unas obras, una de las que estoy haciendo, de hecho tengo mucha ansiedad en verlas, como que recién la empecé y siento que va a ser una obra como que me va a gustar mucho. Sí, hay unas favoritas. Y la querés terminar así, ni bien la empezás y ya la querés terminar. Sí, totalmente. ¿Cuánto tarda una obra más o menos tuya en hacerse? Depende, de la serie que yo hice sobre los brillantes y diamantes y demás, esas son obras de que cada obra estoy un mes, un mes y pico, pintándolas. Sí, sí, sí. Esas llevan mucho. ¿Cuál es la serie? ¿Cómo? La serie de diamantes. La serie de diamantes, me encantó esa. Esa es. ¿Y cómo los materiales que utilizás? ¿Cuáles pinturas utilizás? ¿Oleos? Siempre, óleo. Óleo, sobre todo. Es difícil el óleo. Porque viste que es como... Sí, es un material que me gusta mucho, mucho, mucho. Y ahora lo estoy usando de otra manera, de otra forma. No es la misma pincelada. No es la pincelada esa lisa, satinada. Es como... Estoy como dejando más rastro de pincel y de pintura en las obras que estoy haciendo. Sí, sí. Todos los que me dicen del óleo es como un viaje de ida. Después no se puede volver más cuando les encanta tanto el óleo, viste. Y a mí todos los pintores me ponen nerviosa porque hace una pincelada y se secó al instante, más o menos. Así como... Yo tengo un amigo que pintan acrílico muy bien, como si fuese óleo, y no entiendo. No entiendo cómo no se pasa al óleo directo. Claro. Qué magnífico. Escúchame. ¿Y tu mayor placer cuál es? Cuando estás haciendo la obra, cuando ya tenés pensado el tema, cuando lo terminaste, viste, porque los artistas son tan variados. ¿Cuál es tu mayor placer a la hora de crear? Una pregunta. Es la verdad. El placer así pleno no siento que exista. Como... Sí hay momentos de placer cuando esa idea se aparece. Cuando te aparece lo que vas... Lo sentís que te cayó, por así decirlo, la ficha de lo que querés hacer. Mirá. Plasmar esa idea es otro momento de placer, pero es como que todo el momento... Desde que empezás la obra, hasta por lo menos a mí, hasta que la termino, paso por momentos como de una seguridad absoluta a pensar que lo que estoy haciendo es cualquiera. Es como que es un sub y baja con un desgaste emocional enorme. Que no se detiene, por lo menos en mí. No tengo esa seguridad permanente en una obra, ¿no? No la tengo. Claro. Como que la duda me atraviesa todo el tiempo. Salvo en esta última, que le tengo mucha fe, en todas las demás es como que me cuesta sostener como esa credibilidad, ¿no? Como decir, sí, creo que esto va a ser genial. Creo que va a ser genial, después a las dos horas creo que no, después que sí, después que no, y bueno, así es la vida. Bueno, es la vida de los artistas, siempre es así, ¿no? Es como esa cosa de... ¿Y cuándo fue que vendiste tu cuadro? El primer cuadro. ¿Eso fue placentero? Porque viste que a todos los artistas les gusta vender. El que me dice que no es mentira. La obra quieren venderla. Sí, obvio. Bueno, fue en el 97, 98, que vino una persona de afuera que era un galerista bastante conocido en su momento, en los 90, y vino a mi taller y lo que vio se lo quiso llevar. Mirá. Me compró todas. Yo había hecho cuatro obritas, nada, y esas cuatro se las llevó, las compró y se las llevó, las tiene él. Mirá. Y bueno, y así, nunca tuve esa aprehensión de que, ay, no, no quiero que me... No, nunca. Tipo, como que al contrario, me gusta que las obras circulen, que estén, que sean vistas, como que siento que la mirada contribuye mucho a la vida de la obra, como las obras vistas, ¿no? Que sean vistas. Sí, sí. Exactamente. Sí. Es la idea, justamente, ¿no? Escúchame, ¿y cómo te gustaría que te recuerden en el futuro? Como un artista... Bueno, no es tan difícil la pregunta. ¿Qué legado dejaste en la pintura? Porque viste que acá estamos llenos de artistas y cada uno va dejando su granito de arena. Porque viste que somos muy talentosos todos los argentinos. Y sos contemporánea. Así que, ¿qué granito de arena o cómo te gustaría? Como un artista, creo que como una gran pintora. ¿Como una gran pintora? Sí. Bueno, como Lola Mora en su momento, como escultora, como, ¿no? Como una grande, digamos. Sí, 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 obvio. Sí. ¿Te gustó? No era tan difícil. Me encanta. Mirá, te están poniendo ahí, Diosa. Mirá los comentarios de la gente. Mirá los comentarios de la Carmela. Bueno, fue un placer conocerte. Espero conocer más de tu obra cuando hagas una muestra este año y pueda poder opinar acerca de la obra. Todavía la vi. Seguramente voy a inaugurar y, bueno, nada, se van a enterar, te vas a enterar, todo. Claro, porque una cosa es verla a través de las redes y otra cosa es verla en persona, ¿no? Una obra. Cambia totalmente, no es lo mismo. Así que, bueno, fue un placer. Siga creando, entonces. Otra cosa, otra cosa. La gente, si quiere comprar tu obra, ¿dónde te encuentra? ¿Dónde te busca? ¿Por Instagram? ¿Sí? ¿Por Instagram? Sí, 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 sí. ¿A tu perfil? Ahí tenés obra armada y te puede comprar. Ahí, depende de lo que pase, los conecto con una galería o vienen al taller o lo que sea. Dale, listo. Bueno, muchas gracias y un placer conocerte, Cintián. Un placer. Muchas gracias. Adiós.